Sí, la verdad que es muy lindo, es el fin de un proceso y el comienzo de otro. Hoy llegamos al fin de un trabajo de toda la gente con los profesionales de Asileta, en este trabajo de llegar a presentar sus productos, es la instancia más linda de poner a prueba al consumidor todo lo que trabajaron. Y el comienzo de otro, digo, porque la hora que viene vamos a seguir trabajando fuerte con ellos para que esto no quede acá, sino darle, abrirle posibilidades de venta en el sector privado, abrirle más ferias, abrirle más puntos de venta, para que esto realmente pueda crecer y puedan realmente vivir de su trabajo, de su esfuerzo, y en eso es lo que nosotros entendemos como política social del Estado, apoyarle para que el desarrollo de las personas puedan por su propio esfuerzo y dejen depender del Estado. Ese es el objetivo, por eso estamos muy contentos del resultado. ¿De cuántos emprendedores estamos hablando y cuáles son los rubros que están acá en la feria? Hay más de 100 emprendedores, tenemos emprendimientos textiles, emprendimientos de gastronomía, varios de servicios, de artesanía, en fin, hay muchos rubros de jardinería también, que hicimos una capacitación específica en eso. Bueno, hay un poquito de todo, es lindo poder recorrerle, verlo. Así que hoy sábado hasta las 11 de la noche. Sí, vamos a estar todas las tardes de la noche recorriendo acá la feria y acompañándonos.